Este campeonato regional donde se seleccionó la pareja ganadora fue realizado en dependencia del restaurante Los Ganaderos y organizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, dijo su coordinadora Paola Fernández. La municipalidad de Tomé todos los años organiza el Nacional de Cueca Adulto Mayor y en esta oportunidad tenemos dos parejas que están peleándose el cupo de la final, que es la pareja de Punta Arena y de la comuna de Puerto Natales. Dijo Paola Fernández que para ellos es importante patrocinar y apoyar este tipo de eventos, ya que no solo mantiene activos a los adultos mayores, sino que también ayuda a que permanezcan vigentes nuestras raíces. Luego de varios pies de cueca y de presentación de varios conjuntos folclóricos, se llegó al momento de la elección de la pareja representante de nuestra región, recayendo en Laura Aroca y Luis Vidal. Por la provincia de Última Esperanza compitió María Calbún y Ramón Muñoz. ¡Gracias!